Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Solo merece llamarse hombre el que sabe y puede y quiere ayudar a otro hombre. Siempre pero siempre debemos estar puestos, prestos y dispuestos a ayudar a nuestros semejantes. En la medida que ayudemos, que apoyemos a otros seres humanos, amigas, amigos, en esa medida podremos decir que alcanzamos la calidad de hombre. Dele like al suroeste de Guanajuato.